Llegan los obreros de la tienda y el papel Saben desde luego que... ¿Quién te mandó? ¿Tamendi? ¿Para ver cómo estaba? Decirle que estoy muy mal, que me estoy pudriendo acá adentro. Te dije que vine a ayudarte. Y yo no te creo. Perdón, Antonio, no tengo más tiempo. Voy a ver gente, a ver si consigo información. Mañana, si puedo, te traigo novedades. Permiso. Gracias por todo. Andate, Verónica. Todavía no pasaron mis 15 minutos reglamentarios de visita. Pero yo quiero que te vayas. ¿Pero qué tengo que hacer para que me creas? Antonio, yo sé cosas. Yo las sé desde adentro y quiero apoyarte. Intenté hablar con vos cuando me enteré de lo que te iban a hacer y no quisiste escucharme. Está bien, es lógico que desconfíes de mí después de lo que pasó con Otamendi. Pero entendeme, estaba ciega, ciega de odio, de ira. Ahora estoy arrepentida. Me siento culpable y quiero ayudarte. Dejame ayudarte, por favor. Hay algo que podés hacer por mí. Decime, decime, yo lo hago. Tomá la gerencia de TVZ. ¿Cómo? ¿Para qué? Para ayudarme desde adentro. No creo que haya quórum conmigo. El horno no está para bollos. Tomaron el canal. Victoria me odia. Vos sos fuerte. Cuando te propones algo, lo lográs. Vos podés. Vos podés. No te prometo nada. Pero te juro que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Vamos a dejar pegado a Andriani. Sí. Sí, eso ya lo entendí. Ahora, lo que no me queda claro es cómo lo vamos a dejar pegado. Pero vos, boludo. La única prueba que diste fue los cheques de Andriani. O sea, cuando tú tomas estado público, cuando sale la publicidad y se armé el escándalo. Ese justamente es el tiempo que yo necesito para disponer de dinero. Pero si la plata ya está. Es un requisito. El banco donde está la guinda, en Suiza. Tranquilo, tranquilo. Dos o tres días y esto está solucionado. Por lo que me dijeron, hay varios que le quieren sacar la careta a Otamendi. Entre ellos, gente de su partido. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Quieren juntar información para mandarle a un juicio político. ¿Y la tienen? No, por eso quisieron hablar conmigo, para que yo le pase datos. Justo ahora. ¿Y cómo se los conseguimos? A este tipo no nos lo podemos contar. No. Señores, les pido, por favor, un minuto de atención a todos. Bueno, lamentablemente no tengo ninguna novedad. Estoy bastante preocupado, tanto como ustedes, porque no tengo respuestas. El directorio se niega a darme explicaciones. Pero quiero que sepan todos que yo, Américo Baigorria, en fin, estoy dispuesto a remangarme para pelear por el diario que construí. Es lo menos que puedo hacer. Les pido, por supuesto, a todos que tengan, qué sé yo, mucha calma. Yo sé que es difícil. Pero tengamos calma. Me acaban de informar que la gente de TVZ ha tomado pacíficamente el canal. Y yo propongo que hagamos nosotros lo propio. Es decir, que empecemos una huelga con una tirada del diario de emergencia. Gracias. Señores, me voy a contestar a todos, señores. Por favor, un poquito de tranquilidad. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? A mí me hubiera gustado dar la conferencia dentro del estudio de TVZ. Pero ustedes saben que esto está tomado por el personal. ¿Y qué piensa usted de la toma? Bueno, creo que es una medida válida, ¿no? Por algo estamos en democracia. Ellos están reclamando lo que creen que es justo. ¿Y cuál es su postura sobre la inminente crisis del multimedia? Mire, señores, estamos haciendo lo posible por recuperar al canal financieramente. Pero en realidad lo único que se nos ocurre en este momento es poder recuperar este dinero que lamentablemente se derivó. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con el canal? El canal saldrá al aire a expensa del personal. Y luego, bueno, la justicia. La justicia tiene que decidir. Esto ya se me escapa de las manos. ¿Quién va a ser responsable para usted de esta crisis? Bueno, esto creo que todos ustedes lo saben. Ven acá, el único responsable es el señor Antonio Paz. O sea, él ha sido el técnico. Él vino con esta idea de relanzamiento del canal. Dijo que, bueno, que había que remodelar las instalaciones, que había que comprar un nuevo equipo, hacerlo digital. Y en realidad era simplemente una maniobra, ¿no? Para vaciar los fondos del canal quedándose con el dinero de los créditos. Por suerte no dimos cuenta a tiempo, pero claro, tal vez el error nuestro fue ser demasiado confiados. Confiados en quien no debimos. En realidad nadie, nadie esperaba una actitud así de parte del señor Antonio Paz. Hay que hablar con el juez. Tenemos que asegurarnos de que se mantengan los puestos de trabajo. No sabemos quién va a intervenir. Pero ¿quién te asegura que el juez va a escuchar nuestro pedido? Esta es una asamblea a puertas cerradas para el personal del canal, Verónica. ¿Hace falta que te recuerde que trabajo en este multimedia? ¿A qué viniste? A ayudarlos. ¿A ayudarlos? Bueno, habla con tu amiguito Tamendi. Sí, es verdad. Vos sos la única persona que puede hablar con él. Sí, entre otras cosas. Te escuché, Victoria. Tengo instrucciones de Antonio. ¿Que estuviste con Antonio? Sí, me pidió que hablara con ustedes. Defender Antonio es defender los intereses de TBC y de todos nosotros. Pero por favor, Tamendi dijo que responsable de todo es Antonio. Pero no seamos hipócritas, Manuel. Nadie le crea a Tamendi. Antonio cayó en una trampa. Ahora confía en mí y espero que ustedes también puedan hacerlo. Eso lo vamos a decidir entre todos. ¿Pero qué es lo que tienen que decidir? Si te vas o te quedás, Verónica.